Ahí está la historia, y la historia dirá Lo que ha sido voluntad popular, lo que ha sido Primero Justicia, pues siempre ha sido un nido de malas ideas Pues un nido de malas formas, para no decir cosas peores Porque yo no creo que dándose golpes unos candidatos de oposición contra otros candidatos de oposición Vamos a construir la unidad, no, lo que estamos es fomentando más división Estamos frente a una oposición que no tiene idea de lo que hace Que actúa con irresponsabilidad, con improvisación y que sigue dando bandazos de un lado para otro Ahí había una oposición a esto, y eran los dos partidos Uno con una oposición y el otro con otra oposición Porque al final de cuentas, no son los partidos Debajo de los partidos están los cobradores de los golpes Ningún otro sector de oposición se va a dejar imponer las condiciones y las normas De cuatro partidos de la oposición venezolana Que componen lo que se ha conocido como el G4 Ahora transformado en plataforma unitaria Lo que hubo en las elecciones regionales y municipales no fue un fraude electoral Fue un fraude político que se hizo la propia oposición negándose a apoyar por rencillas, por rivalidades, por cosas subalternas Hay gente que dice, por ejemplo, no toquen al CNE Porque si tocan al CNE eso va a generar desconfianza en la gente Y va a generar abstención en el proceso presidencial O sea, tú no puedes vetar al árbitro electoral Y después decir, vota por mí con ese Consejo Nacional Electoral Nosotros tenemos que generar confianza Yo soy amigo de Enrique, estoy con Enrique Pero no me voy a inmolar en este país por Enrique, no señor Yo pienso que la mengua de los partidos políticos En buena medida obedece a la existencia de unos personalismos Que se impusieron sobre los partidos políticos Hasta convertirlos en la nada o en casi nada El sector radical de la oposición anda vuelto loco No entiende cómo hace unos días estaba Que había que tumbar a Maduro y llamar a los gringos Y el teatro y la operación Edón y todo eso Y dos días después estás llamando a otra Si alguno de los que están inhabilitados Pisan el peine, van allá De repente les dan la medida cautelar Y bueno, soy el único candidato que entonces estoy libre Por lo tanto, soy yo el candidato Eso no se lo va a comer la gente La política de la confrontación De los alacranes versus la oposición pura Eso fracasó ¿Y por qué fracasó? Bueno, porque las motivaciones que había Detrás de esa agenda eran motivaciones Que no respondían a los intereses nacionales Y la gente se dio cuenta ¿Pero somos realistas? ¿Quién está engañado? Mucha gente que está pensando que vamos a ir a un proceso Y vamos a vencerlo a la dictadura ¿Tú crees que el 21 de julio vamos a vencer? Lo hicieron perfectamente de ti Porque creo que todo el mundo está consciente La gente lo hizo por una cosa simple Porque nosotros salimos de una oposición Que se murió tras el interinato Solo se nos ocurren dos frases La ignorancia es audaz Y el analfabetismo es atrevido Y la pata la mete quien quiere Y quien no sabe Y la mete a menudo Y después que está adentro No se la saca nadie Aquí sabemos que hay un sector de oposición desesperado Y sabemos que cada vez que se ven desesperados Apelan es a la violencia Apelan a precisamente el autosucidio Vamos a los planes de conspiración